La izquierda lo hace Gregorio Torres, los centrales son Carlos Gerardo Rodríguez y Marco Iván Pérez. Hay un doble contención, Jaime Correra más apegado a la marca, Juan Carlos Rojas con la posibilidad de desprenderse en ataque y de allí en adelante muchísima movilidad. Vamos con los chelentrines, servicio, remoto... ¡Gol! ¡De Pachuca! ¡Gol! ¡De Cancho! Justamente esa movilidad es lo que sigue causando estragos en la defensa de Tecos. Un desprendimiento por la izquierda de Damián Álvarez, que se le escapa a la marca del Tepa Jiménez y termina enviando el centro perfecto para la entrada del goleador. Juan Carlos Cacho en su regreso a Pachuca sigue intacto como se había ido hace un año. Convertiendo seis estudiantes Tecos buscando la posibilidad de remate. Viene el centro, lo busca Calero. Y fue el mismo Calero el que golpeó a su compañero. Y allá va un banquito feo, cayó doble. ¡Y hay penal, señores! ¡Penal! La que está marcando aquí José Alfredo Peñalosa. Diego, hay doble atención aquí por la infracción y por el doble encontronazo que se llevó en esta jugada Paul Nicolás Aguilar. Sí, Aguilar fue el autor de la falta para el árbitro porque a veces este tipo de situaciones terminan cobrándose a la inversa, ¿no? El famoso banquito que vos mencionabas, Jorge, en tu relato a donde se empuja como falta. En este caso sería del Cheto sobre Aguilar. Pero hoy, aquí, en Galavisión, es una realidad. Posibilidad de empate para estudiantes Tecos. Posibilidad atenta de que sea el primer gol en su nueva historia. 40 minutos, poquito más en esta primera parte. Pierden los zapopanos 1 a 0 entre los Cusos. Actual subcampeón del fútbol mexicano. Vite el árbitro. Viene el tiro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes! ¡Gol del Barullo! Muy buena ejecución del penal por parte de Bruno Marioni porque es esquinado, porque va con mucha potencia. Casi no se levanta la pelota. No tiene tiempo a caer. Miguel Calero, que elige bien, adivina el costado, pero no puede evitar el tanto del empate después de un penal de un cobro discupores más desequilibrantes que existen en el fútbol mexicano. Y sin duda, Cristian Jiménez allí demostrando otra vez su potencial ofensivo. Vamos a ver con el Chaco. ¡Servicio al remote! ¡Gol de Pachuca! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Chilindrina! Alguien dijo alguna vez, en un viejo dicho, para los arqueros, las que van afuera, querido, por favor, no las metas. Desgraciadamente, me viene aquí, inmediatamente te diría, Jorge, lo que vos habías mencionado hacía unos minutos atrás, que Mario Rodríguez es un arquero sin suerte. Bueno, aquí queda reflejado, hay que tener en cuenta que el Pony Ruiz ya ha cumplido los 37 años de edad, y si bien uno entiende que está en buenas condiciones físicas, uno no puede esperar lo mismo de él que hace 4 o 5 temporadas atrás. Y acá viene el error, viene la pifia, intenta aprovechar Tecos el remate, ¡No, momento, ahí está! ¡Señores, qué manera de sacarse el Pony el arquero! ¡Y todos juntos gritamos, ¡Gol de Estudiantes! ¡Gol del Pony! Lo que tiene Rodrigo Ruiz es la calidad intacta, esa no se pierde nunca, por eso se saca con tanta facilidad del camino al arquero Miguel Calero después del pase de Bruno Marioni, y define Tezurda junto al poste, evitando la posible intervención de Gregorio Torres. Es una jugada que se genera por un error, en la defensa del Pachuca, si uno quiere una jugada desafortunada porque el balón rebota, y le queda justo a Marioni a espaldas del marcador central que había salido al anticipo. Eso fue lo que generó el desequilibrio. Por viaducto de unos 15, 20 minutos, para donde yo sé que usted quiere ir, y para eso hay que desvelarse. Salud, mi querido Ito. Malo infiltrado, sale Mario Rodríguez, ¡Hay falta! ¡No hay falta! ¡Diego Balado! ¡Penal está indicando el árbitro José Alfredo Peñalosa! Segundo penal del partido, segundo que genera protestas, este de Rodríguez sobre Cristian Jiménez. Hay que ver si es Cristian el que toca, el que llega al balón primero, y si Rodríguez se lo lleva puesto, o si es el mismo jugador argentino el que provoca el choque. ¡No lo toca! No, para mí, si el toque, si el rosa existe mínimo, y fíjense cómo deja la pierna derecha pegada al cuerpo, cómo es Cristian Jiménez el que quiere engancharse con las manos del arquero. Pero para mí no es penal, viéndolo una y otra vez, para mí no hay falta. Mire, yo siento que ni siquiera lo toca. Es más, yo creo que el brazo que alcanza a cruzar. Fémica, nuevamente en torno al árbitro José Alfredo Peñalosa. Una falta inexistente que decreta con la pena máxima. Segunda que se pita en el encuentro. Primera que favorece al conjunto de los puzos. ¡Allá viene el tiro! ¡Gol! ¡Gol de Pachuca! ¡Gol del Chaco! Otra ejecución perfecta desde los 12 pasos, con mucha prestancia, con mucha categoría. Casi acariciando la pelota con la cara interna de su botín derecho. Eligió el costado equivocado Mario Rodríguez. Y Pachuca está ganando otra vez por 3 a 2 al minuto 20.